No ganó Verstappen en Australia, ese sin duda es el titular del fin de semana en la Fórmula 1 y por supuesto, todos los fratelli de Italia deben estar felices con el 1-2 de Ferrari eso es lo bueno, lo malo y lo feo del gran premio de Australia de Fórmula 1 Impresionante lo que puede pasar en dos semanas, en 14 días porque del abandono, del retiro por una enfermedad, del quirófano, la recuperación y a la victoria, ese fue el recorrido de Carlos Sainz en 14 días una semana impresionante para el piloto español que sigue todavía sin definir su futuro en Fórmula 1 recordemos que a final de esta temporada saldrá del equipo Ferrari y todavía no tiene equipo confirmado pero esta gran victoria que ha tenido Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia lo pone dentro de la baraja de los pilotos opcionados para llegar a un asiento grande sin dudas, una victoria que revitaliza al español, revitaliza a la escudería Ferrari y por supuesto, revitaliza a la Fórmula 1 que volvió a tener una carrera más que interesante debido al retiro más impensado de todos, al retiro que nadie se esperaba en este campeonato una falla mecánica de Max Verstappen, también hay que mencionar el complemento de esa victoria de Ferrari de ese 1-2 porque Charles Leclerc también tuvo una carrera interesante que fue de menos a más con ese juego estratégico en medio del calor de Melbourne y sumó ese segundo lugar, sigue estando en el podio en el Monegasco y Ferrari completa un 1-2 que lo deja a solo 4 puntos de Red Bull Racing en el campeonato de constructores pero vamos a ver también como va a responder Red Bull Racing y Max Verstappen en la siguiente carrera porque seguramente van a salir con mucha hambre de ganar y de volver a dominar tercera posición para el Ando Norris, quien también completa el podio una muy buena presentación en general de McLaren con también Oscar Piastri allí, aunque cometió algunos errores el australiano y eso lo alejaron de la posibilidad de subirse al podio en su carrera de caza también muy buen balance para Yuki Tsunoda con el Racing Bulls superando nuevamente a Daniel Ricciardo y los dos Haas que estuvieron allí en los puntos también y la cereza del pastel, ver a Gunter Steiner, ver de vuelta a la Gunterneta pero en formato de entrevistador acompañando a los pilotos en el podio una gran sorpresa que tuvo la Fórmula 1 con un verdadero símbolo de la categoría en los últimos años Hace muchísimo tiempo Max Verstappen no estaba por esta sección pero lastimosamente el fin de semana del neerlandés no fue para nada bueno no solamente no se sintió cómodo con el auto nunca sino que además una falla mecánica, algo muy raro en Red Bull desde hace muchísimo tiempo lo terminó perjudicando Checo Pérez, sí, penalizado, largo más atrás, sea justo o no, eso lo debatiremos después pero igual el mexicano tampoco tuvo el ritmo, no estuvo a la altura para pelearle ni a los Ferraris ni a los McLaren y eso, que tiene un segundo Red Bull que está llamado a liderar cuando Verstappen no esté Sauber y Alpine definitivamente están condenados a pelear por quien es el menos malo de los más malos de la grilla porque cometen muchos errores, no tienen velocidad y las paradas en pits de los dos Sauber con Botas y con So fueron desastrosas durante la carrera en Australia ¿Qué decir ya de Daniel Richardo? Nuevamente superado por Yuki Tsunoda, que sumó puntos importantes para Racing Bull el australiano en su casa y como suele ocurrir con los australianos corriendo en Melbourne no pasa absolutamente nada Hay que mencionar por supuesto lo ocurrido en el previo del Gran Premio de Australia con el accidente fuertísimo que tuvo Alex Albon en las prácticas del viernes y que por supuesto sacaron de taquito prácticamente la participación de Logan Sargent que más allá de que se diga que se piensa en el equipo, que se piensa en el resultado del equipo Williams pues la realidad es que sacar a un piloto del fin de semana de carreras porque su compañero de equipo destruyó el auto pues no es ni coherente ni respetuoso con ese piloto sin duda algunas allí seguramente habrá un fragmento, habrá una ruptura interna en el equipo Williams por más que Logan Sargent sonría y diga que quiere ser un jugador de equipo y que entiende y asume la situación esto no le cae bien a ningún piloto de la categoría El desempeño de Alpine sigue siendo irregular, sigue teniendo inconvenientes y más allá de las situaciones que se han presentado durante carrera siguen sin estar a la altura del resto de los equipos todavía muy lejos con muchos inconvenientes tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon y el equipo francés tiene todavía muchísimo trabajo por hacer También hay que hablar del pésimo rendimiento del equipo Sauber en las detenciones en los pits tanto Valtteri Bottas como Wancho con muchos problemas en las detenciones y por supuesto no están ni cerca de sumar puntos Y la ñapa que nos deja este gran premio de Australia la ex tenista Jelena Dokic fue una de las víctimas indirectas de una salida de pista de Fernando Alonso durante el fin de semana porque el piloto español al despistarse con toda esa aleca que levantó en una de esas acciones fuera de pista lesionó en los ojos a la ex tenista quien informó por redes sociales con mucha ironía de que estaba yendo a Fórmula 1 y justo, justo, justo toda esa cama de aleca le lesionó un ojo sin duda alguna una sal una sal, una mala suerte impresionante la de la ex tenista Jelena Dokic Pero ahora queremos leer las opiniones de ustedes de los que están del otro lado de la pantalla Déjenos en sus comentarios lo que opinan del balance de Carlos Sainz en este fin de semana recuperándose de una cirugía de apendicitis y llegando a lo más alto del pódium en un año en que cada movimiento que haga será trascendental para su futuro en la Fórmula 1 Si ustedes tuvieran el poder de colocar a Carlos Sainz en un equipo ¿en qué escudería lo tendrían? ¿Lo dejarían en Ferrari? ¿Recuperarían esa posición del español en la casa italiana? ¿Lo llevarían a Mercedes a reemplazar a Lewis Hamilton? ¿Lo pondrían por allí en la posición de Checo Pérez? ¿Por qué no en Red Bull Racing? Dejen sus comentarios y no olviden siempre seguirnos para más contenido del mundo motor y la Fórmula 1 acá en Colmotor Fans Nos vemos en el próximo video